Hola, hoy presentaré para ustedes la segunda cápsula de poesía y hoy les voy a presentar a una mujer increíble. Ella es poeta, escritora, editora y una periodista mexicana maravillosa. Ella es Rosa María Roffiel y ella fue quien escribió la novela Amora, que es considerada como la primera novela lésbica en México. No les voy a compartir propiamente fragmentos de esa novela, pero les voy a compartir un poema que me parece bellísimo, con el cual puedo decir que me identifico o me identificaba, pero bueno, ya sabrán por qué. Y bueno, ahí les va. Quise ser hombre, una vez quise ser hombre, para casarme con mi hermana, que ya lleva tres divorcios, para amar a mis amigas que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre, para fecundar sus vientres, no de hijos, sino de poesía, vino tinto, relojes parados, unicornios azules, para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rosy esas cartas que no llegan nunca, llamar por teléfono a Pilar que espera tantas tardes, llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre, para amarlas a todas y no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera. De mirarlas, apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataúdes de 30 años. Quise ser hombre para invitarlas a volar el periférico, a bailar descalzas porque el América le ganó al Guadalajara, para llevarlas del brazo hasta una cama en donde no tengan que fingir orgasmos. Pero soy mujer, y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirles cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, volar el periférico, bailar descalza, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza. Porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar sin importar si ellos las aman. Y bueno, este fue el poema Quise ser hombre de Rosa María Rociel. Y me parece un poema bellísimo. Yo más de una vez me he sentido identificada porque quisiera poder amar a las mujeres que amo como ellas se lo merecen. Y pienso que a veces no es así. Entonces pienso que este poema lo refleja muy bien. Y bueno, pues deseo que les haya gustado. Este fue Quise ser hombre de Rosa María Rociel. Y bueno, si pueden, revisen más material de ella que tiene unos textos, unos poemas bellísimos. Y bueno, gracias por la escucha, gracias por la compañía y nos vemos el próximo martes en la tercera cápsula de Poesía. Yo soy Carol Cervantes. Muchas gracias.